¡Felicidades, hubo Javier, 15 años! Aquí desde el Patio del Folclore, les salvo a Johnny Andrés. Un gran abrazo y mucha suerte. ¡La cumbia es Santa Fecina! Hola, yo soy Jessica Aona. Soy del grupo Jessica Tamara. Y bueno, le quiero mandar un saludo especial al señor Hugo Javier. Y desearles muchas felicidades por los 15 años. ¡Vamos al ataque! Se viene Mandingo. Y para toda esta gente que te quiere con la cámara viajera, ¡el número 2, al ataque! ¡Vamos, Río Papio! Como quisiera linda chiquilla, llenar de besos tu alma de niña. Se me ocurre con el buque. Cambio mi vida. Me encuentro solitario. ¡Con una herida! ¡Venga! El locutor número 2 Al ataque